Buenas mi gente, bienvenido al canal de Erika Shady, el canal bilingüe de inglés, español y española inglés. Welcome to the Erika Shady channel, the bilingual channel, English and Spanish and Spanish and English. Ok, so yo, esto lo pidió Luis Fenix Music. Luis Fenix Music requested this song, Make You Rock, de Monica Naranjo, que esta fue la que yo encontré. No está de su canal, pero yo la busqué, eso fue lo primero que salió y yo la voy a reaccionar a esa, porque hasta tiene video. Si ella lo hizo, esa canción en un concierto, y qué bueno, qué maravilla. Lo siento, no voy a reaccionar, ya voy a reaccionar a esta, esta es la que encontré. Porque muchos de los seguidores de Monica Naranjo le cantan, son amantes de la ópera. Una cosa que yo no soy, ahí es cuando viene el choque de clase, como me han insultado varios. Que por cierto, no saben que yo pertenezco al LGBTQIA, yo pertenezco a la comunidad gay, yo soy bisexual. Yo no me crié, pero contemporánea de Monica Naranjo, yo la escuchaba en la discoteca, porque en la discoteca gay siempre la tocaban. Por eso yo la escuchaba, como a Alejandra Guzmán y a Gloria Trevi, aunque yo me fui más por Gloria Trevi, porque ese es mi estilo. Y Monica Naranjo, pues sí, canta bellísimo, es operática y qué bueno. Si han venido aquí, no están enojados por la última reacción que yo no sé qué fue lo que... Oh, no voy a grabar esto de nuevo. Yo no voy a volver a grabar esto. Cada rato me estoy riendo. Me he estado riendo y me he estado riendo, porque algunos de los seguidores de Monica Naranjo son tan como excrementos, se creen la gran cosa, que están todos con su ópera y su cosa, que me dijeron que reaccionara a una canción que se llama Lumna. Y no el que me la pidió, por cierto, porque no me acuerdo ahora. It's not the person who asked me. But, you know, it's like I reacted to that song y era solamente humming. Todo era de mmm, 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 y yo me reí, porque yo decía, ahora que van a ver este video, esa gente me van a matar. They're going to eat me up. They're probably upset, porque cuando yo oí eso, yo no sé a qué fue que yo reaccioné. Pero me pidieron Lumna, oh, ok. Y veo que sale, me sale Monica Naranjo vestido casualmente, porque ella, exacto, no estaba con su exoticismo y con su vestimenta, con su de gala, que se viste ella, que le luce muy bien. Y como es una mujer elegante, Monica Naranjo es alta, delgada, en blanquita, o sea, ella es toda una modelo. Pues ella se pone una, no sé, un trapo. Y con ese trapo ya se ve bien. So she was dressed casually. I don't know if it was a brand, jeans, and a jean shirt. And she was performing Lumna. Hizo Lumna. Y yo reaccioné a ese. Y lo que hubiera, mmm, 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 mmm. So, no sé. No sé cómo decirle, si le gustó esa reacción. ¿Cómo me quedan ahora? Vamos. This is me, maybe no angel, as a girl, new generation, don't look at me, like I'm not worthy, I am now, just what you used to be. All right, there's an English, too. I thought it was going to be the fourth. Did she get that club beat? Ella siempre tiene ese beat de club. Por eso la tocaba. You are my life, pure and affection. Talk me right from wrong, strength and illusion. It's my time, I'm ready to be me. I'm ready to be me, es su hora, esta es la hora de ser ella. So ella está diciendo que ella es una, o sea, ella no es una muñequita de papel, es una niña buena. Y así la quieren poner en ese papel. Pero ella es más que eso. Y ella, ella va a demostrar, porque ella está aquí para ser ella. Ella no es, es como un más o menos como Becky G, pero Becky G lo dijo de otra manera. No soy mala ni santa, ni soy santa, ni soy diablo, ni soy santa. I'm not evil and I'm not an angel. And basically that's what she's saying right now, he is. Don't put me back out of it. Nothing's gonna make you stop. No. No. How's it turned far from perfection? You are my life, pure and affection. Not took me right from wrong, strength and illusion. It's my time, I'm in it to be me. ¡Gracias por ver! ¡Mama te va a hacer rockear! ¡Nada me va a parar! ¡Yo vengo aquí a ganar! ¡Ella viene a pegar todo! ¡Mama te va a empezar! es rockear de nuevo y de nuevo pero ella está diciendo que es una ella puede pensar en el pasado mirar hacia atrás del pasado todo como una ilusión y se ve en la reflexión, you see the reflection you see your reflection but you know that that's an illusion the past, reminiscing about the past because that doesn't exist anymore, eso no existe well I just couldn't continue with the other one the battery died and you might say hey why are you not prepared I don't know, the batteries are not are dying faster now so I might have to get a new battery puede ser que tengan con su programa otra nueva batería porque esa batería no está supuesta a gastarse tan rápido y yo la tengo cargando I have a charge, so I don't know why is it, you know, that life span is so short, anyhow let's continue, y con esta mujer que la gente son tan exigente with this woman, with this artist, whose her fans are so demanding man nothing's gonna make me stop either how do you react monica the fire that pushes my desire eso me gusta el fuego que empuja mi deseo yo no quiero ser una perdedora copia He gives me that late 80s, early 90s vibe You wish me a little bit You wish me a little bit Yo soy ahora lo que tú antes que eras I'm now what you used to be ¿Y esto? ¿Alguien me quiere decir qué significa eso? Y sin ofenderse y sin insultar lo que me quieran enseñar Y si quieren que yo lo googlee, pues lo siento No lo puedo hacer porque no tengo tiempo ¿Ok? I don't have time, I'm sorry I work, I got other things And I got lots of reactions that people request Tengo muchas reacciones que la gente me piden Y de este tipo, sí Viejas, porque esta tiene años ¿Ya cuántos años tiene esta canción? Esto, sí, mira, el 22 Y quién sabe si esto salió mucho antes que eso Anyhow, déjenme saber en los comentarios No se olviden de darle un like Suscríbanse, no olviden de suscribirse Give it a like